Cuando imaginamos el futuro, nos damos cuenta que no existe el paraíso. Sea que imaginemos una sociedad perfecta, sin hambre, sin dolor, o un mundo apagado, sin recursos naturales, sin esperanzas, siempre surgen elementos inquietantes que nos cuestionan como civilización, que cuestionan nuestro presente. De eso trata la ciencia ficción, de pensar el futuro, cuestionando lo que somos, cuestionando el presente. Soy Gabriel Rodríguez y les doy la bienvenida a esta cápsula narrativa dedicada al relato de ciencia ficción. Vamos a hablar de por qué es tan importante el relato de ciencia ficción y qué elementos debemos tener en cuenta para escribir un relato de ciencia ficción. Entonces, vamos allá. La ciencia ficción es un género complicado de definir. Es un viaje por los sueños y las pesadillas del ser humano en relación con la tecnología, con la ciencia, y con ciertos postulados culturales y sociales que nos configuran como especie. Podemos decir que es un género que se ocupa de pensar el futuro, aunque sus historias se desarrollan a veces en presentes alternativos o en el pasado. Siempre es una mirada sobre el futuro de la humanidad y una reflexión sobre lo que somos en el presente. ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en la ciencia ficción? El futuro. Siempre. Es inevitable. La ciencia ficción es una manera entonces de observar lo real, una forma de asumir lo que somos, de pensarnos, de cuestionarnos. Es una forma de replantear nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras verdades. El medio ambiente, la política, la historia, la filosofía, la economía, todo se puede problematizar. La poética de la ciencia ficción entonces consiste en especular, en mirarnos al espejo y así proyectarnos hacia el futuro. Por eso digo que es una poética del futuro. Tomamos entonces en el relato de ciencia ficción un elemento del presente y lo lanzamos al futuro para problematizar, para generar una metáfora, para presentar nuestra visión del mundo. Así nacen los viajes en el tiempo, el encuentro con civilizaciones alienígenas, paisajes desolados, con sistemas políticos opresivos. Cuestionamos nuestras explicaciones, nuestras respuestas y esto nos invita a reflexionar. Pero este cuestionamiento, ojo, es realista, descabelladamente realista, sin acudir a lo sobrenatural ni a lo fantástico. Está en el terreno de lo que consideramos posible, en nuestro horizonte de expectativas. La ciencia ficción entonces nos pone a pensar, nos pone a pensar sobre todo lo que damos por hecho. Hace que se tambaleen nuestras creencias y nos dice muchas cosas sobre lo real, sobre lo presente. Nos invita a cuestionar todo, a cuestionar todo lo que somos. Eso sí, lo que no puedes cuestionarte es suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te llegue todo lo nuestro. ¿Qué pretende la ciencia ficción? ¿Qué pretende esta poética del futuro? Mostrarnos las posibilidades estéticas y expresivas de lo misterioso, de lo indeterminado, de lo que nos fascina porque es incierto, porque es borroso, porque es extraño. Aunque parezca contradictorio, pues muchas veces la ciencia ficción no trata exclusivamente de ciencia o no trata en toda su dimensión de ciencia. Y cuando escribimos un relato de ciencia ficción debemos pensar en reconsiderar verdades, en darles una vuelta de tuerca y no explicar complicados procesos o inventar un lenguaje muy técnico. Se trata más bien de plantear escenarios donde nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras esperanzas alcancen todo su potencial, preguntarnos qué pasaría si, y en esa pregunta exagerar, hiperbolizar. De alguna manera, pues logramos como desestabilizar nuestra realidad cotidiana, logramos ver hasta dónde da de sí, cuál es su alcance. Preguntarnos, por ejemplo, qué pasaría si pudiéramos leer la mente, qué sucedería si puedo cambiar de sexo a voluntad, qué sucedería si una civilización alienígena nos comparte su idioma. Todos estos son argumentos de libros y películas famosas. La mano izquierda de la oscuridad, la historia de tu vida. Plantearnos estos como sí, es crear un extrañamiento cognitivo. Es desestabilizar lo real para crear una metáfora. Es, ojo, crear un nóbum. Es decir, un elemento que aunque está basado en nuestra realidad, y es en cierto modo posible, rompe con la realidad. La desestabiliza y produce un cambio. Puede ser un robot, una tecnología, el descubrimiento de un virus o de una vacuna. Un cambio en un hecho histórico. El nóbum trae consigo cuestionamientos. Plantea reflexiones éticas, filosóficas, morales. Es un elemento que transforma, porque tiene un potencial enorme para realizar críticas, para ser símbolo de un cuestionamiento sobre lo humano. Ahora vamos a ver algunos nóbuns. Este elemento es muy importante y una manera interesantísima de acercarse a la escritura de ciencia ficción. Porque logramos problematizar nuestro mundo a través de la creación de un nóbum. Imaginando nuestro futuro, imaginando cómo sería así, qué pasaría así, qué consecuencias traería así. Entonces, vamos a ver los tipos de nóbum que existen. Hay distintos tipos, solo voy a exponer algunos brevemente. El nóbum utópico. Bueno, este nóbum plantea reflexiones sobre nuestra civilización y la organización política de nuestra civilización y las ideologías. En este nóbum se puede proponer un escenario donde la sociedad, por ejemplo, no tiene fisuras porque es anarquista, porque se ha eliminado la pobreza. Y al mismo tiempo plantea críticas a problemas como la identidad, la individualidad, el poder, etc. Luego está el ucrónico. Este tipo de nóbum consiste en cambiar un hecho del pasado para construir un presente paralelo. Por ejemplo, un presente paralelo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que propone Philip Dick. El nóbum existencial. Aquí el nóbum plantea dudas relacionadas con verdades inamovibles de la existencia humana. Hay un cuento de Arthur C. Clarke que se llama La estrella, que problematiza una idea religiosa, una idea que tiene que ver con nuestra cultura y con lo que es importante para el ser humano como existencial, algo religioso. Por ejemplo, plantea que la estrella de Belén que vieron los reyes magos y que anunciaba la llegada del Mesías, pues fue consecuencia de la destrucción de otra civilización, de un planeta como el nuestro, está lejísimos, a manos de una fuerza superior. O el argumento de la película In Time, donde la gente deja de envejecer a los 25 años y deben trabajar para recargar sus relojes de vida y no morir. El nóbum político tiene que ver con decisiones eminentemente políticas como la colonización de otros planetas y por eso ha trabajado en múltiples películas y libros. El nóbum económico plantea un futuro dominado por grandes corporaciones que imponen su dinámica, sus leyes. El nóbum temporal tiene que ver con viajes en el tiempo, con dimensiones paralelas, con la comunicación entre personas del futuro y el pasado, todo este rollo del tiempo y de lo paralelo. Y el nóbum psicológico problematiza la identidad, la inteligencia, la conciencia. Imaginemos una droga que hace que tu cerebro rinda a niveles insospechados, pero con consecuencias nefastas y una trama conspiranoica sin límites. El relato de ciencia ficción nos abre los ojos, nos hace ver lo que podemos llegar a ser, lo que podemos alcanzar, para bien o para mal. Desautomatiza nuestra realidad, nuestra cotidianidad. Y esto lo consigue a través del nóbum, planteando un nóbum. Nos propone una idea de la realidad que toma distancia del presente para poder criticarlo, para provocar, para reflexionar. Mi invitación es a cultivar el asombro, a mirar el mundo desde la especulación, desde la duda, retomar a lo sublime, es decir, a ese estado en el que nos maravillamos por lo que vemos. A ver el mundo y al ser humano con extrañeza. Desautomatizar así todo lo cotidiano, objetos, situaciones, creencias, lugares. Y tomar distancia de nuestras verdades para construir mundos nuevos, desde perspectivas novedosas, tanto en lo cultural, lo filosófico, lo psicológico, lo antropológico. En definitiva, asumir una postura creativa ante lo real. El relato de ciencia ficción no trata sobre la ciencia, trata sobre los humanos y sus valores, sus verdades, sus preocupaciones. Nos insta a cuestionar lo que ya conocemos, lo que consideramos correcto, normal. Y mirarlo desde otra óptica. Nos invita a cuestionar nuestras verdades, a generar nuevas cosmovisiones, nuevas posibilidades. Un abrazo enorme para todos. Espero que se animen a pensar el futuro a través de la ciencia ficción y que este video sea de su agrado. Mil bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima cápsula narrativa. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias.